Ana Paula Vázquez, arquera y medallista olímpica en París 2024, fue la invitada especial por parte de los rayados de Monterrey en su partido frente a Toluca en el estadio BBVA. En su visita al gigante de acero, la atleta mexicana confesó que ella sí ha recibido un aumento en su beca entregada por la CONADE. A lo largo de las últimas semanas ha habido unos cuantos atletas nacionales que han levantado la voz sobre la beca que reciben por parte del organismo mexicano, siendo el caso de Alejandra Valencia el más sonado porque la experimentada arquera recibió una deducción a su beca. Ana Paula se llevó la medalla de bronce en tiro con arco en la modalidad de equipos junto a Alejandra Valencia y Ángela Ruiz en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta presea ocasionó que su beca tuviera un aumento, aunque no mencionó de cuánto, si dejó claro que los tabuladores actúan de manera extraña. A mí sí me aumentaron mi beca, es totalmente cierto, lo agradezco bastante, CONADE tiene razón. Por otro lado, coincido con mi compañera, que los tabuladores están un poco raros, pero CONADE si está haciendo algo al respecto, que no nada más lo ignoran y lo dejan de lado. Fue la misma Alejandra Valencia quien pidió se checar el tema de los tabuladores y parece ser que ya están trabajando en ello, de acuerdo con la propia Ana Paula. Si están haciendo algo al respecto me parece algo importante y bueno, entonces CONADE está trabajando con los tabuladores y creo que esto no sé si los ponga o no CONADE, pero es un tema entre los atletas que sí es un poco raro que un mundial pague más que unos Juegos Olímpicos, pero son por categorías, en el mundial pagan menos individual que los olímpicos y en equipos pagan menos que Juegos Olímpicos. Y como acá la medalla fue en equipos y en el mundial fue individual, la ganancia fue mayor, pero creo que sigue siendo error de tabulación, ya CONADE está trabajando en eso y se agradece. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias!